Llegaron las navidades, es tiempo de celebrar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede quedar Llegaron las navidades y esto se encendió Vamos a gozar la vida con este cumbión Esto se encendió, ay que se encendió, esto se encendió Esto se encendió, ay que se encendió, esto se encendió Esto se encendió, claro que se encendió Todos mis latinos gozándolo, tú lo sabes bien Que esto está a cien, cumbia urbana pa' que la pase bien Esto se encendió, claro que se encendió Todos mis latinos gozándolo, tú lo sabes bien Que esto está a cien, cumbia urbana pa' que la pase bien Esto se encendió, claro que se encendió Todos mis latinos gozándolo, tú lo sabes bien Que esto está a cien, cumbia urbana pa' que la pase bien Llegaron las navidades, es tiempo de celebrar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede quedar Llegaron las navidades y esto se encendió Vamos a gozar la vida con este cumbión Esto se encendió, ay que se encendió, esto se encendió Esto se encendió, ay que se encendió, esto se encendió Esto se encendió, claro que se encendió Todos mis latinos gozándolo, tú lo sabes bien Que esto está a cien, cumbia urbana pa' que la pase bien Esto se encendió, claro que se encendió Todos mis latinos gozándolo, tú lo sabes bien Que esto está a cien, cumbia urbana pa' que la pase bien Esto se encendió, claro que se encendió Con un mil latinos gozándolo Tú lo sabes bien que esto está al cien Cumbia urbana pa' que la pases bien ¡Feliz Navidad! Llegaron las navidades, es tiempo de celebrar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede quedar Llegaron las navidades y esto se encendió Vamos a gozar la vida con este cumbión Esto se encendió, ay que se encendió Esto se encendió Esto se encendió, ay que se encendió Esto se encendió